Uno de los aspectos que ha generado polémica en los últimos meses aquí en la provincia, no solamente en diputación, sino en muchos plenos de ayuntamientos, en localidades, era el tema de las macrogranjas. La diputación ya se ha posicionado, ya lógicamente ha dicho hasta aquí. Sí, sí, no es un tema nuevo. La diputación en el año 2017 ya se posicionó y se posicionó en contra. Sí, pero que este año, sobre todo en los últimos meses, ha aumentado el volumen. No sé si no entiendo lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. Ha sido un tema de... Además, lo he vivido de cerca. Con lo cual, yo como ya sabe Juanma que no me gusta evadir ningún debate, lo he vivido de cerca en mi propio pueblo. Lo tenemos muy claro. Es un tipo de economía en la que no creemos. Es un tipo de crecimiento que es pan para hoy y hambre para mañana, pero para mañana. Cuando hablamos de para mañana no estamos hablando para dentro de 100 años. Estamos hablando que en 4 o 5 años este crecimiento se va a notar los efectos negativos. Es un crecimiento el de la ganadería intensiva, porque en nuestros pueblos, claro que apostamos por la ganadería extensiva. Si es de lo que hemos vivido toda la vida. Si aquí el que no se ha criado entre corderos como yo, pues se ha criado entre cerdos y si no entre pollos y si no entre gallinas. Sí, sí, claro que creemos en la ganadería extensiva. Pero este tipo de ganadería intensiva no crea empleo. Hay que decir las cosas como son. Si la mayoría de este tipo de instalaciones se llevan desde el móvil, no crea empleo para lo que esquilman los recursos naturales y para lo que contaminan. No es sostenible ese equilibrio. Y luego hay que llamarle a las cosas por su nombre. ¿Por qué la razón social de estas empresas casi nunca está en nuestros pueblos? ¿Por qué los empadronamientos de estos grandes promotores nunca están en nuestros pueblos? ¿Por qué la transformación nunca está en nuestros pueblos? Oye, yo a estas grandes empresas que quieren apostar por este tipo de economía les diría, pues muy bien, vamos a hacerlo al revés. Vamos a llevarnos a donde usted tiene la transformación, se lleva la ganadería y aquí nos trae la transformación. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Porque además hay otra cuestión que puede sonar demagógica, pero es una realidad. Si no es contaminante, si es tan limpia, si es tan bueno este tipo de instalaciones, ¿por qué casi nunca se plantean en las ciudades? ¿Por qué siempre van al mundo rural? Porque saben que el rechazo social que tendrían en una gran ciudad no lo podrían soportar, sería insoportable. En un pequeño municipio, bueno, son cuatro que gruñen mucho, pero acaban siendo cuatro. Por eso van siempre al mundo rural. Pues la diputación va a defender al mundo rural.